Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo. Le agradezco mucho doctor que nos acompañe. ¿Cómo le va? No escucho al doctor Santiago Nieto, a ver si me ayudan. Perfecto, sí, un saludo a todos por allá. Gracias, doctor. Gusto de estar difícil digerir, no me imagino a Santiago Nieto qué tan difícil le resulta digerir, que el Poder Judicial está beneficiando a los malandros, a los presuntos delincuentes, a los presuntos cómplices de Genaro García Luna, que en algún momento sintieron la mano dura, por así decirlo, de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando Santiago Nieto era titular. ¿Cómo ve, doctor, que les empiecen a descongelar las cuentas a estos que forman parte del entramado de García Luna, mientras en Estados Unidos aseguran 19 propiedades de la red de Genaro García Luna por allá en Florida, en México, esta red que tejió para su beneficio, vía amparos, pues han recuperado más de la mitad de los dineros que se habían bloqueado. Y tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, desde que usted, doctor, era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, a ver, yo creo que todo tiene que ver con un enlace de naturaleza económica. Dice el presidente, dice con razón, que cuando algo no suena lógico, suena metálico. Y creo que es el caso. En el momento en que Medina Mora, en el gobierno de Peña Nieto, le toca resolver un caso sobre el congelamiento de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que es perfectamente constitucional. Claro, lo que pasaba es que ciertos despachos cercanos a Humberto Castillejo, o sea, el propio Peña Nieto, utilizaban la unidad como un mecanismo para poder extorsionar a básicamente empresarios o personas que tenían mucho flujo de dinero en efectivo, como podrían ser gasolineros, como podrían ser gente que tuviera unidades de taxi, centrales de abasto, pero entre otras muchas personas. Cuando se perfila ya el triunfo del presidente López Obrador y cuando gana las elecciones, Medina Mora tiene un cambio de criterio y logra convencer a sus compañeros de que la medida del congelamiento de cuentas es inconstitucional, a pesar de que él sabía perfectamente que el estándar internacional obligaba a que se mantuvieran los congelamientos de cuentas. Y ahora lo que sucede es que estos despachos que antes operaban extorsionando con la información de la UIF, ahora se convierten en los paladines de la defensa de la libertad y del descongelamiento de cuentas y son despachos de personas que en su momento trabajaron, también hay que decirlo, con Medina Mora. Entonces, la salida de Medina Mora significó un respiro para la unidad de inteligencia financiera y, bueno, la posibilidad de que se impulsó una reforma legislativa. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Efectivamente, en el caso de García Luna, en el caso de Cabeza de Vaca, son casos en los cuales en su momento se congelaron las cuentas y que tanto la administración que yo encabecé como la que encabezó en cabeza actualmente, Pablo Gómez, se hicieron la defensa jurídica del caso hasta llegar a las últimas instancias. La posición es si les daban una suspensión provisional, nos íbamos a quejas, si les daban una suspensión definitiva, nos íbamos a recurso de revisión, si les concedían el amparo, nos íbamos nuevamente a revisión ante los tribunales colegiados. Y el asunto es que son estos casos paradigmáticos donde los jueces han tenido una actitud, pues, por decirlo menos, bastante complaciente con las personas vinculadas con la clase política. Y creo que esto también habría que reflexionarlo por qué está sucediendo. Y yo creo que el tema central es que, a pesar de que la jurisprudencia permite al juzgador ponderar, o la primera jurisprudencia que se emitió, la segunda jurisprudencia, la que impulsa Medina Mora, dice que es inconstitucional cuando no vienen de un requerimiento de autoridad extranjera. Y hemos llegado a casos realmente patológicos, como el caso de Cabeza de Vaca, donde, como la solicitud de una autoridad extranjera, si la memoria no falla, el FBI, no decía que se congelaran las cuentas, sino que se solicitara información y se investigara para ver si se ejercía la facultad de bloquear las cuentas. El juez terminó diciendo que, como no había instrucción expresa internacional, el congelamiento no procedía y no podíamos tomarlo como una petición internacional. Esto realmente es absurdo porque, primero, realmente los jueces mexicanos están pensando que una autoridad, una agencia norteamericana que se trabaja bajo el principio de reciprocidad, ¿puede instruirle a una autoridad del gobierno mexicano? Pues me parece que eso es no entender el propio concepto de soberanía. No, la redacción es, en estos casos, se solicite, se investigue para, en su caso, bloquear las cuentas, es porque estamos hablando de derecho internacional, estamos hablando de un régimen soberano, estamos hablando de países independientes. No podíamos nosotros recibir una instrucción de una agencia norteamericana porque eso atentaría contra los principios del derecho internacional público. Entonces, lo que estuvimos viendo en esto, lo que se ha estado viendo, es que con mayor frecuencia en los últimos dos meses, pues el número de liberaciones de cuentas de personas relacionadas con actos de corrupción ha sido cada vez mayor y está relacionado con esta idea de limitar la capacidad operativa de la Unidad de Inteligencia Financiera, insisto, en contra del estándar de las recomendaciones 4 y 38 del Grupo de Acción Financiera Internacional, contra el lavado de activos, que obligan a los estados a tener herramientas fuertes de decomiso, de congelamiento de cuentas, para evitar simple y sencillamente que ese dinero ilícito venga de corrupción, venga de narcotráfico, venga de trata de personas, no pueda seguir siendo utilizado en el ámbito del sistema financiero mexicano. Doctor, ya que habla de corrupción, usted fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y bueno, es una pregunta fuerte y espero una respuesta fuerte. ¿Usted entiende que hay corrupción en las decisiones desde el Poder Judicial en México acerca de estos casos relacionados a Cabeza de Vaca? Y se lo pregunto porque el presidente ha sido muy crítico de jueces, de magistrados, de ministros, por esta guerra judicial que parece buscar golpear a la Cuarta Transformación, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted advierte corrupción en estas decisiones, Santiago? A ver, yo lo que creo es que hemos visto muchos casos, y a mí me tocó incluso algunos, un par, llevarlos ante la Fiscalía Anticorrupción, donde los jueces, particularmente con el narcotráfico, particularmente en Jalisco, eran demasiado obsequiosos. Y en donde sí encontramos un caso de un magistrado que había recibido 76 millones de pesos en sus cuentas que no podía comprobar y utilizaba camionetas de alta gama y jet ski, que compraba un despacho que se encargaba de defender al narcotráfico. Por supuesto que hay corrupción a nivel judicial, y como hay corrupción a nivel ministerial, como hay corrupción a nivel policial, como hay corrupción a nivel política, y creo que el tema central de atacar a grupos delictivos pasa por atacar también a la corrupción política o a la corrupción judicial que les da protección a las personas. Lo que puede ser, digamos, hay que hacer una línea de investigación respecto a los juzgadores, pero a mí hay un caso particular que me llama la atención, que son los jueces séptimo y octavo de Reynosa, en Tamaulipas, donde de manera sistemática en los dos últimos años le han concedido todas las suspensiones y todos los amparos a cabeza de vaca. No importa, digamos, ni siquiera los precedentes de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y han hecho realmente aberraciones. Creo que es importante que exista, y de hecho hay una iniciativa del diputado Hamlet que plantea hacer reascripción de los jueces federales a cada determinado tiempo para evitar que se sigan vinculando con los grupos políticos locales. El caso del juzgado 8 de Reynosa es muy claro, la protección. Que haya corrupción económica, no tengo elementos para poder afirmar eso, creo que se puede desarrollar una investigación, pero de que hay corrupción política por la vinculación y la protección a personas que, pues perdónenme, no solamente fueron malos gobernadores, sino fueron gente altamente corrupta. Cabeza de vaca tenía, localizamos en 28 inmuebles solamente a nombre suyo de sus familiares cercanos, perdón, o donde generaron campos de energía eólica, pero no porque les interesara la energía limpia, sino porque querían poder montar las empresas en ranchos de sus prestanombres o en sus propios ranchos. Es decir, el debate o el discurso que tenían, o el discurso por el federalismo. Por supuesto que no les interesaba en lo absoluto el federalismo, lo que querían era que poder, como habían ya utilizado esta metodología, como ya habían conseguido gobernaturas con el PAN, pensaban que teniendo muchas gobernaturas en el 2024 podían ir por la presidencia de la república. Lo que sucedió es que Cabeza de vaca empezó a traicionar a sus propios colegas, a Carlos Joaquín en Quintana Roo, a Francisco Domínguez en Querétaro filtrando videos, y ¿qué sucedió? Que se fue quedando solo y quiso armar una alianza federalista con la gente del PRI para poder cumplir con la 4T. Doctor, ya que insiste en el tema Cabeza de vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas, envalentonado por su victoria judicial, señala que usted, Santiago Nieto, cuando era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, mintió tanto a la Fiscalía General de la República como al presidente Andrés Manuel López Obrador. Asegura que los cargos en su contra fueron inventados y falseados por usted. ¿Qué le responde, Santiago? A ver, son muchas mentiras las de Cabeza de vaca y miente nuevamente. El primer tema que hay que poner sobre el punto es que no hay ninguna falsificación de documentos. El argumento de Cabeza de vaca es que yo presenté un oficio que me había dirigido a una agencia, el FBI ya lo referí hace un momento, que venía firmado por el titular. No voy a dar el nombre por diversa confidencialidad de lo mismo, el director en México. Y él presentó un escrito en donde venía una firma distinta a la que yo había planteado. Solamente que lo que se le olvida mencionar es que antes de la firma hay una antefirma que pone a punto de punto. Esto es acting director. Y para alguien que nació en McAllen, perdón, ni modo que no sepa, que es la forma como Estados Unidos, en Estados Unidos se pone el por ausencia que nosotros utilizamos. ¿Qué significó eso? Que el documento que él tiene lo firmó un subordinado del director del FBI en México y por eso tiene el PA y por eso se trata, el AD, perdón, y por eso se trata de una firma distinta. A partir de ahí, él le miente con los mensajes que manda el presidente, con los mensajes que mandó la Secretaría de Gobernación, diciendo que estaba documento falsificado, lo cual es absolutamente falso. El documento es real y se encuentra en la QC respectivo, evidentemente, en la Embajada Norteamericana. Y también hay que recordar lo que no fue el único documento que mandó a Estados Unidos. También por la red Egmont mandó otro documento que está registrado de que viene desde Estados Unidos por una cuenta cifrada a la cuenta mexicana de la UIF y que forma parte del expediente que se ventiló. Una segunda mentira es que había sido exonerado. Él no fue exonerado en ningún momento. Se le concedió un amparo que revoca una orden de aprehensión en donde el tema era la orden de aprehensión por lavado de dinero y por defraudación fiscal respecto a un inmueble, un departamento que le había adquirido con el dinero que se le pagó por, en teoría, por las reformas estructurales. Acuérdense que Peña Nieto pagaba a los senadores y a los diputados por las reformas estructurales con dinero en efectivo. Y ese dinero fue utilizado a partir de empresas fachadas para la compra de este departamento que después lo venden en 42 millones de pesos a otras empresas también fachadas que se correlacionaban por él. Entonces, no está exonerado. Hay dos carpetas en la Fiscalía General de la República, en FEMDO y en Anticorrupción. Hay tres carpetas en Tamaulipas y puede seguir el proceso en su contra en cualquier momento. Creo que sí nos lo noto evidentemente envalentonado, pero ojo, no está aquí. Eso también hay que recordar, no está aquí. ¿Por qué no fue candidato a senador en Tamaulipas? Porque tenía una orden de aprehensión y sabía que si tocaba el piso mexicano iba a ser detenido, porque no solamente por la orden de aprehensión, sino tenía la característica de prófugo de la justicia, porque nuestra Constitución establece que desde la orden de aprehensión, cuando alguien no es localizado, adquiere esa, pierde sus derechos políticos electorales y adquiere esa categoría de prófugo a la justicia. Entonces, es una mentira tras otra, como siempre, pero lo que me queda muy claro y me gustó mucho es que dijera que iba a ser candidato a la presidencia de la República por la oposición. Pues, bendito sea Dios, ya con eso ya es hora de descansar todos. Morena va a ganar, va a ganar el 24 de cualquier forma, pero si cabe sabe que es el candidato, pues vamos a estar caminando. Eso no hay, no hay tema. De hecho, ya anda haciendo campaña en Texas. Ahí está el video. No, perdón por la risita que yo sé que es la que calienta. Perdón, tú estás muy serio en el tema, doctor, pero sí, parece que anda haciendo campaña, pero en Texas. Cabeza de Vaca, ¿lo tienes ahí, David? Francisco de Vaca, mi amigo, que queremos mucho, Francisco de Vaca. He is the former governor of Tamaulipas. He is the next governor of Tamaulipas. He just wanted to say hello and in the region. Tengo desde los cuatro años viniendo a este evento, a este rodeo. Es parte de una tradición familiar, venía con mi abuelo. Ya, 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 don David, ya, don David. Digo, era para mostrar que sí, en efecto, Cabeza de Vaca en su pequeño mundo sí considera que puede ser presidenciable, pero anda como Anaya haciendo campaña en Estados Unidos, doctor. Sí, a ver, es ridículo, pero tiene que ver con esta esquizofrenia, no percepción de la realidad. Fue uno de los gobernadores que quedó al final de su mandato peor evaluado. Morena tuvo unos resultados impresionantes en la elección del Senado recientemente en Tamaulipas por el lamentable fallecimiento del suplente del gobernador Américo Villarreal. También creo que hay que decirlo, Américo Villarreal, igual que Julio Mechaca, son de los gobernadores mejor ranqueados del país. Y creo que tiene que ver también con este idea de no permitir que los abusos del pasado permanezcan en el tiempo. Es tanto García Luna como Cabeza de Vaca son cosas que van a quedar mal en la historia del Poder Judicial de la Federación, que ha dado, a lo largo de muchos años, dio muestras importantes. Pienso en Olga Sánchez Cordero como ministra de la Suprema Corte defendiendo los derechos de las mujeres, mil casos antijuanitas del Tribunal Electoral o los casos de protección de los derechos de pueblos y comunidades indígenas me parecen importantes. Pero estas resoluciones de descongelamiento de cuentas es no darse cuenta que a la sociedad a la que están juzgando es una sociedad que está lesionada, lacerada, herida por los temas de corrupción, que finalmente han, son uno de los elementos que generó la transformación que en este momento está viviendo México. Yo creo que esos jueces, insisto, no sé si tengan corrupción económica atrás, pero evidentemente corrupción política por el acercamiento, en el caso de Cabeza de Vaca o de García Luna, creo que le están quedando mal a la sociedad. Y no se puede generalizar en todo el Poder Judicial de la Federación. Hay gente muy decente, pero creo que y muy comprometida y entendiendo las nuevas realidades del país. Pero esto de descongelar cuentas bajo argumentos tan infantiles como que no se solicitó en el escrito de manera textual por una agencia norteamericana que se congelara la cuenta, si no solamente se invitaba a investigar y en su caso ejercer fue función de congelamiento, me parece que es algo que rebasa de cualquier forma la lógica jurídica y el entendimiento del derecho internacional. Dos cosas para cerrar, si me permite, doctor. ¿De qué tamaño sería el fracaso para el gobierno de México, para la Unidad de Inteligencia Financiera, si entre comillas la librara Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, y pudiera quedarse con sus dineros, con sus millones, con sus propiedades? Porque, se lo pregunto, está escuchando el maestro Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y él ha dicho que Cristina Pereira, como en el caso de Marta Zagún y Vicente Fox, Marta Zagún como Cristina Pereira han sido cómplices y no víctimas, que han formado parte activa de todo lo que se le pueda señalar a estos personajes, a sus parejas. En el caso de García Luna, bueno, Cristina Pereira ha recibido el mismo día de la declaratoria de culpabilidad contra García Luna, el descongelamiento de sus cuentas, y me resultaría indignante, me resultaría insultante, y por eso le pregunto de qué tamaño sería el golpe, el fracaso, en caso de que sucediera, no estoy diciendo que va a suceder, pero por ejemplo, veo en el periódico El País, las propiedades, y así, así pues estaría muy cañón para el pueblo de México. Su opinión, y ya para cerrar una última pregunta, Santiago. Sí, a ver, en este punto en particular, la batalla se está dando, además es una batalla del Estado mexicano, es la Fiscalía General de la República, es por supuesto la Unión de Inteligencia Financiera, es finalmente la demanda, pero yo creo que también hay que decir que esto no ha terminado. Esta GLAC, que era una de las empresas de García Luna con la esposa, recibió 32 millones de pesos para un diagnóstico, hacer un diagnóstico sobre la Fiscalía ante secuestro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la época de Mancera. Entonces, me parece increíble que eso pueda costar un diagnóstico. Por tanto, evidentemente era algún pago, algo de un favor de naturaleza política. Y también lo importante es que la demanda que se presentó desde mi época en los tribunales de Florida, la demanda era, el dato que tenía el despacho que fue contratado, eran unos 250 millones de dólares, más habría que sumar a los 200 millones que vimos en la operación ilegal de en un BAC en México, de dólares estoy hablando. Y, bueno, mi sucesor ha planteado que los datos que tienen ellos actualizados son de 700 millones de dólares. Esto no es menor. Y creo que es importante, por tanto, que se prosiga con ese asunto en Estados Unidos. ¿En qué vamos en este momento? Alguna vez ya lo habíamos platicado tú y yo. Ellos presentaron una motion to dismiss para bajar el procedimiento. Se les negó, apelaron y estamos esperando. Yo creo que en marzo estará, este mes, a finales de este mes, estará resolviéndose ese asunto ante la, ante la propia, los cortes de Florida, para poder continuar con el juicio y finalmente recuperar los activos de García, que García Luna se llevó a Panamá y de Panamá a Estados Unidos. Para cerrar, Santiago, y agradecerle, doctor, su tiempo. Dijo el presidente ayer, creo que fue ayer, antier. Bueno, lo señaló en la mañanera que no hay una denuncia especial ante la Fiscalía General de la República contra Felipe Calderón. ¿Qué sabe usted, Santiago? ¿De alguna investigación, de alguna denuncia contra Felipe Calderón? Y lo voy a centrar en algo que no le pude plantear al presidente por cuestión de tiempo. El otro día que le expuse mis planteamientos al presidente. En los argumentos finales, la fiscal Erin Reed, a mí nadie me lo contó, yo lo escuché. Erin Reed dijo, están, y se lo decía al jurado, la defensa les está queriendo plantear que todo mundo está traicionando, que todo mundo quiere vengarse de Genaro García Luna porque es el enemigo número uno. Y eso no es cierto. Genaro García Luna no es el enemigo número uno. Porque hay gente hacia arriba y hay gente hacia abajo en su red de corrupción. Hacia arriba solamente estaría Felipe Calderón. Por eso lo pregunto, Santiago. Con eso quiero cerrar. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, los datos que se... En algún momento se pidió, el INE pidió información sobre el Partido México Libre. Se le entregó información que vinculaba evidentemente a Felipe Calderón sobre transferencias, transacciones que tenía. Y entiendo que eso sirvió de base para que se le negara el registro a ese partido político. También se le dio vista ante la Fiscalía Electoral. El presidente tiene toda la razón. No hay una denuncia, digamos, formal, por lo menos, por este... por temas de... por este tema de lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República. Pero sí por delitos que podrían generar delitos naturales electorales. Y eso está en manos de la Fiscalía Electoral. Y bueno, el INE debía continuar también con una investigación. Insisto que sirvió de base para que el partido no pudiera... por mayoría, no fueron todos los consejeros y las consejeras quienes estuvieron a favor de ello, pero por mayoría, para que el partido no tuviera... no tuviera registro. Y creo que finalmente, creo que la Fiscalía tendrá que dar respuesta a esta pregunta, pero el... yo creo que lo importante es también revisar hacia el pasado, de lo que ya se encuentra prescrito, por el paso, simple paso del tiempo, porque es importante tener una comisión de la verdad, lo hemos platicado tú y yo, que permita explicar todo el nivel de corrupción que se vivió en los últimos sexenios en el país, que generó esto, las enormes desigualdades que tenemos y el debilitamiento del Estado de Derecho. Corre, doctor. Te agradezco tu generosidad. Sé que tienes muchos compromisos y te mando un abrazo. Éxito por allá en Hidalgo. Abrazo. Saludos al gobernador Julio Menchaca. Es Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hoy encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia en aquel estado, el estado de Hidalgo.